Ya se le va a ser esa vez No se le va a ser Omocego, omocego y metrelos Que se ha agapao Y metrelos, y metrelos, y metrelos Que has ponao Omocego, omocego y metrelos Que se ha agapao Y metrelos, y metrelos, y metrelos Que has ponao Y metrelos, y metrelos Y metrelos